Hola mi gente de Neri otra vez. Bueno, el poleo, mira que lindo. Ella está metida en agua. Voy a calzarla para que vean. Y mira las raíces. Están saliendo. Aquí hay dos matas. Ay, se ha vuelto loco a esta. Ok, aquí hay dos matas. Esta grande es la que se va a sembrar afuera. Mi mamá quiere que yo la siembre afuera para que ella siga propagando allá. En la jardinera, si usted ha visto los videos, la jardinera está llena, llena de poleo. Esta mata yo la puse. Esta mata era un cantito chiquito de 99 chavos. Yo la puse afuera para que cogiera bastante sol. Cae la tormenta y viene, boom, le cae el palo encima. Pero esto no se murió. Esto ha crecido tanto y tanto que he tenido que estar picándola. Porque llega hasta el piso, rodea hasta el piso. Echa una flor como violetita. Y de ahí ella sigue propagándose. Es una mata bonita. Entonces, yo, este, ¿cómo es? Yo la cogí y, sí, ah, María, si usted pudiera hueler lo que yo acabo de hacer, esto, tú le haces a la hoja, y está muerta la hoja, y huele a limón. Sí, huele a limón. Mira qué larga es. Esta es la grande, la que yo voy a poner afuera. Y esta chiquitita que está acá abajo. Ay, sí, la puedo sacar. Mira cómo tiene la raíz. Esta va a ser mía. Mira qué linda. Pequeña, pero va a ser mía. Aunque esta va a ser para adentro, para T.S. Esto se usa para T.S. Tú la hierves, la cuela, y te toma el juguito. A veces hay gente que le echan menta y eso, ¿verdad? Si tienen menta o algo así, la puedes echar también. Y es buenísimo para el estómago. Así que, mi gente, si usted quiere, ¿verdad? Algo para su estómago, el poleo es lo mejor. Bueno, pues que pasen buenas noches, buenos días, y hasta la próxima. Bye, bye.